Soy el cocodrilo Tengo dientes blancos y otros que son negros Escucha mi canto con todas las teclas Yo toco el piano y si quieres verlo Fíjate en mis manos Soy el cocodrilo Tengo dientes blancos y otros que son negros Escucha mi canto con todas las teclas Yo toco el piano y si quieres verlo Fíjate en mis manos Música 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 Música